A ver Foco, a ver Foco, me escondí aquí en el armario para poder gusanear bien, que Rodrigo está haciendo la escuela afuera, señores míos se rompió un brazo de nuevo, el año pasado fue el otro, uy somos continuidad, viva la salchicha, a ver Foco señores, miren esto, miren esto, esto, y yo digo esto, no, yo digo esto porque no sé decir esto, y es importante, a ver, Bueno, dime que tu país tocó fondo sin decirme que tu país tocó fondo, vamos a tallar un momentico de esto señores, porque esto es, ya normalizamos la miseria, y ustedes dirán, ay soberana, que exagera tú eres, hemos normalizado la miseria, sí señores, sí, como mismo normalizamos los MLC, que son ilegales, esa no es nuestra moneda, no te pagan con esa moneda, o sea, no es normal que tú compres hasta la pata de dientes con esa moneda, Es ilegal, es ilegal, no es, ustedes ven eso, no es que ustedes no ven ni la moneda, no es que ustedes no ven a Camilo, a Martí, es que ustedes ni ven la moneda, no existe, y es extraño, porque casi el 80% de la población cubana no recibe remesas, pero normal no limpiamos el fotingo con ese 80%, el 20% que es la familia Castro, la familia Canel, la familia Murillo, Marrero, y los giles nacionales, miren, esta gente está bien, esta gente está bien, Yo, allá tú, que eres normal, miren, miren, la gente normal, los narnianos, miren, los narnianos, no es bloqueo, pero tampoco la dictadura, es si, es esta gente. De realizar las tareas que tenemos pendientes, es decir, si vamos a lavar, sabemos que en el momento que nos las ponen, ya debemos tener todo listo. De organizar todo en la casa, la familia que coopere, todo el mundo en unión. Malera y otro punto, estas dos son avileñas, yo, increíble que yo venga hoy de Ciego de Ávila, para ver estos dos puntos, cuando Ciego de Ávila es mucho más interesante. Pero desde el principio, from the beginning, para destruirlo mejor, aquí estamos hablando de fluido eléctrico, electricidad, une, la une que nos une en el apagón, miren, desde el principio. En las tres horas, tratamos de... En las tres horas, y ustedes dirán, en las tres horas que le quitan la corriente, no, come pinga, en las tres horas que le ponen a los esclavos la corriente. De realizar las tareas que tenemos pendientes. Las tareas que tenemos pendientes, que son, lavar, pero, oh, oh, a lo mejor a ti te llegó el agua a tu casa, pero a mi casa hace dos días que no llega, come pinga. No, ya te tengo que tratar así, por breva, por breva, mami, normal, por breva. En esas tres horas, tú me vas a decir a mi sacoyute, que tú te vas a poner a... Mira, mami, que a veces tú no tienes electricidad, pero tampoco tú tienes agua, pero a lo mejor tienes electricidad y agua, pero no tienes jabón. Pero a lo mejor tienes agua, electricidad y jabón, y no tienes lavadora, come pinga, porque en Cuba se vive así. Es decir, si vamos a lavar, sabemos que en el momento que nos las ponen, ya debemos tener todo listo. Hay que organizar todo en la casa, la familia que coopere, todo el mundo... Hay que organizar todo en la casa, la familia que coopere. ¿Cuál familia? ¿De qué tú hablas? Si ahí a la gente ya están viviendo, tú en una casa que todos los demás se fueron para Nicaragua. ¿De qué estamos hablando? Ay, me perdí, me perdí, yo vivo perdida con esta gente, espérate. En unión, oscuridad, miseria, dictadura, represión, abuso y totalitarismo. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! De toda la situación y todo el esfuerzo que se hace, yo creo que realmente se es más conveniente... Mira, pero tú quieres seguir todo ese esfuerzo que se hace. Tú ahí, esclava, con tu grilleta y contenta, diciendo viva la salchicha. Ay, Dios mío. De tres horas con electricidad y tres horas con el apagón. Eso, tres y tres, tres y tres son seis, y seis más seis son dos, y doce más seis son dieciocho. Y el bollo mío, cuadriculado. No, señores, no, miren, ya no se trata de respetar. Yo no voy a respetar a nadie de esta gente, a nadie de esta gente, porque además esa gente está en narnia. Y están asumiendo ahí que tienen tres horas de apagón, tres horas de iluminación, y todavía hay que sacrificarse. Entonces no las voy a respetar a ustedes, porque mi abuela también está allí. Y no tiene ninguna intención de después de 70 años seguirse sacrificando por los cuatro, como pinga eso. Que no son indignos, que son indignos. Van a matar aquí, van a matar aquí la cosa por su nombre. Parte de la resistencia creativa debe requerir tiempo, porque es cambiando un circuito con otro, y eso lleva su... Y después viene la técnica que ya sabe, ya sabe cómo es que se entran, que se coordinan esas cosas, que lo que están haciendo, eso es complicado, ¿entiendes? Entonces sué, 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 tú sabes, es la resistencia creativa. A esa señora me le dan dos curielles, que se lo ha ganado en el NTV, miente. Dos curielles, esa cederita federada, mira, no. Dos curielles y un mulito de abetruz. Con su dedicación y su tensión también. Con su dedicación y su tensión también. Bien, lo voy a repetir antes de pirarme ahora. O está como está. O sea, en la miseria absoluta y en el degrado moral completo, porque estamos dando el culo, ya no, ya, 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 ya el culo lo dimos en los noventa. Estamos dando algo que ya ni tenemos, ya ni tenemos. Entonces, señores, sí, está el bloqueo, es verdad. Están los cingados, eso, eso es más verdad todavía. Dime, mi amor. Están los criberes. Qué bravo, arriba. Espérense que tengo que ir a escribir yo por él, porque se rompió la mano derecha. Mira, estoy terminando de gusanear, vengo enseguida, papi. Ay, sí. Pero Narnia está sobre todo así, señores. Por este tipo de gente que parte del pueblo narniano, que sufre con el pueblo narniano y que le está bien. Y que quieren resistir. Y que todo coyuntural. A ver, foco, señores, a ver, foco. O... O...